Tremendo chisme, porque para eso sí son buenos los chicos, ¿verdad? Tremendo chisme. Nosotros nos despedimos de este jueves, pero no sin antes saber cómo quedó esta noche. Y la noche quedó así, tres competencias, una nula, una azul, una naranja. La noche de hoy es un empate. Bueno, mientras los chicos se están celebrando, yo quiero agradecer por ustedes de estarem con nosotros una noche más. De verdad, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Los amo! ¡Feliz noche, Guatemala! ¡O combate internacional es bacán!